Muy buenas, aquí os traigo Call of Duty Ghost y como veréis vamos a jugar con la AK-12 Esto es jugando duelo por equipos en un mapa cuyo nombre es... no me acordaba pero aquí he visto Y se llama Whiteout y vamos con nuestra AK-12 con silenciador asa y también vamos con las rachas de asalto Vale, vamos con un UAV, llevábamos creo que una torreta y un Maniac Que la verdad es que la racha de Maniac es muy buena Y bueno, ahí adelante tenemos uno, vamos a por la primera baja Pues, venga ya, perfecto, perfecto, hay otro por ahí Nos topamos con otro pero que mal hemos apuntado, fatal Y bueno, que os quiero decir, vale, es el segundo vídeo que subo de este juego La verdad es que a mi me gusta bastante, mira que yo soy de esa gente que lo ha criticado Pero la verdad es que es bastante entretenido, revienta Cuidado, tiene que venir uno por aquí, huye, huye, como no Me han matado, perfecto, vale Vamos, uno, dos Y cuidado, que no haya nadie por aquí, por detrás Perfecto, rescatador Vale, y quiero rectificar, no, voy con la AK-12, voy con la PP-19 O aquí no sé cómo se llama Pero es la PP-19, adelante tenemos uno y nos vamos a cambiar, vale La Bison y nos vamos a poner ahora sí que la AK-12 Y vamos a coger este paquete Me lo han quitado tío, mierda Vale, cuidado, hay que tener bastante cuidado Vale, aquí sí que vamos con el asa y el silenciador Que la verdad es que con el AK-12 es muy buena arma A mi me gusta mucho esta arma, o bastantes veces con ella Y cuidado, que están por aquí adelante Tienen que estar por aquí adelante ¡Ay, adelante hay uno! Vale, vale, vale Se va a tener que asomar Joder, joder, qué mal, qué mal he estado jugando Venga Vamos Vamos, dos, cuatro Mira, adelante hay uno Uf, es que mi puntería es jodidamente mala Vale, vale, muerto, muerto, muerto Por la espalda tío Bueno, la verdad es que ahora la gente se está moviendo por los mapas Se me está haciendo bastante raro No, ahí va, que me como la granada esta cegadora No campeo, eh Yo a los pro player Cuidado, cuidado, cuidado Que no haya nadie por aquí Pues no veo a nadie, chaval Y mira Uf Es que encima llevo bastante tiempo sin jugar Así que me va a costar bastante pillar el ritmo al juego Me voy a meter por aquí abajo Que siempre me suelo encontrar a alguien Pero bueno, en este caso como que no Vamos por aquí en esta casa Cuidado Cuidado, cuidado Y vamos por ahora ganando Adelante había uno He visto un movimiento Oye tío, yo no hago más que moverme No hago más que moverme este mapa Pues está muy bien A mí me gusta bastante Lo único que eso sí Se campea mucho Se campea demasiado Aunque bueno En este mapa Wow En esta partida Más que nada Se están moviendo bastante Más de lo habitual Que es muy raro En un Call of Duty Porque siempre suele haber camperos Pero bueno, da igual Vale Muévete Muévete Es que no da a nadie, tío Creo que me voy a meter por esta cueva ¡Hala! Mira, decía de los camperos Y había uno en el suelo tirado A ver si podemos hacer Una racha bastante buena Que sea, no los veo, tío Me cuesta, me cuesta verlos Encima ando más perdido Que yo que sé Cuidado Si es que... Cómo no Cómo no Adelante hay dos Por detrás Perfecto Baja De segunda Eso es lo que pone Venga, corre Corre, 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 corre Asistencia Perfecto Vale Ahí hay un chucho Ahí está Lassie El perro valiente El inmortal Toma Sacamos una Satcom Que es un UAV Lo único que estos se suelen dejar en el suelo Y hasta que te lo peten Pues Ves lo que hay alrededor Igual podemos ver que aquí Nos van a venir uno Vamos a intentar Pillarlo Lo pillamos Vale, corre, 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 corre Mira, vamos Detrás de ese Que sé que hay uno por aquí Sé que debe de haber alguien No sé por dónde Pero En el minimapa había visto Ah Nos quitan una racha Pero bueno Como vamos con la de ayuda Vale No os había dicho Voy Con la racha de ayuda Es decir Que ya nos sacamos una Y tenemos Bueno Hacemos una baja más Y conseguimos Venga, venga Conseguimos la caja de munición Que es Este paquete Que Repones munición Y puedes usar un arma especial Hostia, chaval Con la escopetilla Vamos a dar de lo lindo Vamos con la escopetilla Joder He matado a alguien Yo creo que sí, eh No No me hagáis mucho caso Pero bueno La verdad es que en este juego En este Call of Duty Mueres mucho Ya que las balas Wow Te pueden matar de Tres disparos así Y la verdad que bueno Es algo Hombre En el Black Ops 2 Me acuerdo que eran más Eras como una esponja Que aguantas bastante Las balas Pero aquí no Aquí como te den bien Mueres Aunque bueno Eso suelen ser En X casos Vale, vale, vale No sé Adelante hay uno Vale Que malo soy Por favor Mi puntería es pro player Aquí tiene que andar uno Sé que Debe de andar uno Toma Eso cuenta como baja Están ahí abajo Tienen que venir por aquí Perfecto Venga, vamos Vamos Me gusta este respawn Vale Cuidado, cuidado Me voy a meter por aquí Agáchate Agáchate No hayas Que estén por aquí Me da mucho miedo Cuando estoy solo Tío Me da mucho miedo Vale Tiene pinta de que no hay nadie Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, vale Ahí hay uno Hay uno Hay uno Hay uno Hay uno Ese es mío Perfecto Baja de primera Cuidado, cuidado Cuidado Corre, corre, corre Corre Estoy más perdido Estoy más perdido que yo Es que ese Cuidado por dar la espalda Joder, que viene Que viene Que viene Joder Venga, venga Venga, venga Perfecto Perfecto Uf Esto está muy interesante Esta partida Corre Es que encima no se Vendrán por ahí adelante Voy a tirar una granada Por si acaso Pues no ¿A que no se la come nadie? Pues no No se la comió nadie Voy a coger esta K7 Que tira bastante bien No he jugado mucho con ella Pero sé que tira bien Lo sé por vídeos Que he visto del Call of Duty Ghost Cuidado Por la derecha Corre No sé cuánto falta de partida Vale, 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 vale Creo que voy a tener que saltar Voy a ser yo el héroe Tira una granada Nadie se la ha comido Vale, andan por aquí No sé Ahí adelante hay uno Menos mal que está recargando Menos mal Manos mal La vas a liar Vale Cuidado, eh Hay uno ahí Casi me ha salido La jugada pro player Que es agacharse Nada más que te disparen Mira, los podemos pillar Por la espalda Mira, sé que aquí Que Ha de haber uno Uh Y no sé cómo hemos quedado 12, 12 Bueno, no está nada mal Para mí Y victoria Victoria Vamos a dejarla Aquí el camp No sé quién ha sido Vemos cómo lo mata Veis De tres balas Aquí Los Sueles matar ya A un enemigo Y bueno Espero que os haya gustado Este gameplay Sé que no ha sido Una partida del otro mundo Pero bueno Like y favoritos Y hasta otra Gracias Gracias Gracias.